Finalmente, tras meses de espera, la arquidiócesis de Denver, la más grande de Colorado, tiene un nuevo líder. Luego, arzobispo Samuel Aquila dijo estar muy emocionado de regresar a Denver para llevar al ministerio a la gente, para traerles a Cristo y el Evangelio y así continuar creciendo en la fe. El arzobispo Aquina fue nombrado por el Papa Benedicto XVI para reemplazar a su predecesor Charles Chaput, quien fue asignado a liderar la arquidiócesis de Filadelfia el año pasado.